Cuando esté muerta de Cristina Rossetti Cuando esté muerta, mi amor, no cantes tristes canciones para mí, no plantes rosas en mi cabeza ni sombríos y preces, sé la hierba verde sobre mí con rocíos y gotas, mojame, y si te marchitas recuerda, y si te marchitas olvida, ya no veré las sombras, no sentiré la lluvia, no escucharé al ruiseñor cantando su dolor, y soñando a través del crepúsculo que no crece ni desciende, felizmente podría recordar y felizmente podría olvidar.